Es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Buenas tardes, Presidente, buenas tardes, colegas diputados. Durante muchos años de esta tribuna, se ha hablado de la corrupción. Bueno, durante muchos años de esta tribuna, se han dado discursos en contra de la corrupción. Pero tenemos más de 20 años que han sido solo discursos. Bien bueno que esta oportunidad se presente hoy en Venezuela. Bien bueno porque Venezuela necesita un sacudón moral. Y nuestro Presidente, en menos de 24 horas, tomó la determinación clara, es decirle no solamente a las autoridades colombianas, sino a una ONG internacional que se investigue el caso. Pero no solamente con discurso, compañeros, vamos a combatir la corrupción. Esto que está ocurriendo ahorita, es una simple, gravísima y moral posibilidad de haber tomado algunos tipos de recursos de la ayuda humanitaria. Por cierto, recursos no del eradio público, recursos privados. No por eso, no debe ser rechazado si hubo algún tipo de dolor. Pero nosotros hace dos meses, y tengo que decirlo, se instaló una comisión para investigar el caso Globovisión. Han pasado dos meses. Y se quedó nada más en el discurso en aquel momento. Por cierto, el diputado Jorge Millán, de Primero Justicia, no está que es quien preside esa comisión. Y lo digo porque no se puede quedar el combate de la corrupción en discurso nada más desde esta tribuna. Por eso celebramos la actitud valiente, honesta y firme del presidente Juan Guaidó de llegar hasta las últimas consecuencias. Y toco el caso Globovisión porque no quisiera pensar, colegas diputados, que a algunos se les incomode investigar este caso. Hablamos de mil millones de dólares. Mil millones de dólares. Y tengo que tomar el caso para decirlo porque no queremos que también, que en este caso, y es el pedido que le hago al presidente Guaidó en nombre de todos los venezolanos, tomar este caso para enrumbar el combate de la corrupción, para enrumbar esta vez esa sociedad de cómplices en Venezuela que ha llevado a este país al desastre que tenemos ahorita. Tenemos una responsabilidad ante el país. Tenemos una responsabilidad con nuestra familia, con nuestros electores, de ver en la cara, de ver en los ojos firmemente. Y decir que no solamente un discurso puede cambiar la historia para combatir este flagelo de corrupción que ha acabado con las arcas de la nación, sino con decisión. Por eso, presidente Guaidó, tenga el apoyo no solamente de esta Cámara, tenga el apoyo de todos los venezolanos. Ojalá, por el bien de los indiciados, no estén cometiendo algún tipo de delito. Y si lamentablemente cometieron algún delito, debe ser el ejemplo para el inicio, no solamente con discursos, para el inicio de una gran cruzada para devolverle a los venezolanos la ética, la moral, el respeto al ciudadano en la actividad pública. Por eso, diputados, celebramos que nuestro presidente con energía, con fuerza y con determinación llegará hasta la última consecuencia de esta lamentable denuncia que salpica la honorabilidad no solamente de las dos personas que en su caso están inmersos en esta denuncia, sino de muchísimas personas que han donado dinero para la ayuda humanitaria, para miles de venezolanos que tienen una tragedia tremenda en la frontera y dentro del país. Muchas gracias, colegas diputados. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad. Por la Venezuela que todos queremos. Capitolio TV.